Siempre, nunca, baila y no está El borreguero se baila así Entre tricones, papayas y El borreguero, el mujer ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sabes lo que comprendes Entre frijoles y ají El borreguero baila nuestra En la bodega se baila así Toma chocolate, hágalo que dé Toma chocolate, vámonos primero ¡Vamos! Ya también Junque, maní, por la residencia El borreguero, el mujer El borreguero, el mujer Lo que estás haciendo, el mujer ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? El borreguero, el mujer No saben lo que comprenden, que Dios dijo desde aquí, el bodeguero bailando está, en la bodega, el baila pita el top, toma el chocolate, haga lo que debe. Me he guardado todo para mí, realmente ya no puedo mucho más vivir, en esta noche no hay más luna, de la que intento imaginar, por eso digo no hay fortuna, de la que intento interpretar. Sí, 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 sí. Si te vienen a tu sal, no te amaneces, van a todos a volar. ¡Miren! ¡Ello no, güey! Yo te aseguro que yo no, güey. Son cosas que hablan de por ahí. ¡Ay, mamá, que yo no, güey! Yo te aseguro que yo no, güey. ¡Ella está fuera que yo no, güey! ¡Yo te aseguro que yo no, güey! ¡Tú que me caes de pido, güey! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, que yo no, güey! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!